Señores, continuamos en la Feria de Ahora. Al final se lía la cosa. Al final sale todo como esperamos. Escúchame, capítulo 10 de la Feria de Ahora. El mismo bola, el que más mola, pero en vez de día, de noche. Para de noche. Escúchame, ¿y qué diferencia hay entre la Feria de Día y la Feria de Noche? Bueno, como dije antes, de día está el sol y de noche está la luna. Nos acostaremos en la cuna o no nos acostaremos, pero ya veremos dónde nos acostamos. Lo importante es participar, ¿no? Participar y pasarlo bien. Escúchame, ¿ahora qué es lo que hay que beber para pasárselo bien? Lo que hay que beber, bueno, yo cada uno, yo bebo whisky. Hay gente que bebe agua. Zumo de piña. Yo bebo zumo de piña. O de maracuyá. Maracuyá. Según la campaña. El agua, mira, agua. Yo bebo agua. Agua. Yo siempre la rosita aquí. ¿Por qué llevo la rosita ahí? Hay que mantener siempre la clase. En Alora hay siempre la clase. Yo tengo un equipo de ciclistas aquí. Aquí tenemos más clases que un instituto. Oye, ¿te he contado que yo he salido en la revista Solo Camión? ¿También? Hombre, he salido cinco veces. ¿Tú lo llevas todo para adelante? Bueno, todo para adelante o para atrás. Según lo cansado que estés. Bueno, escúchame, ¿y tú qué le dirías a la gente que te estás viendo a través de las redes sociales para que venga la feria de Alora? ¿De noche? De noche, mira. A la de día ya la has dicho tú ya, pero a la de noche. De noche. Es que lo único que puedo decir es lo mismo. Buen ambiente, buena música, buena temperatura. Aquí lo tenemos todo. Y solamente que mira para abajo, ¿no? Mira, mira cómo está para abajo. Una feria como la de aquí, no sé. Dímelo tú. Dímelo tú. Al final vamos a acabar en el chorro. En el chorro. Debajo a los greyfons, en el chorro. Debajo a los greyfons. Señores. ¡A la orina! Me están tocando el culo, oí, todo por aquí. Bueno, ve, ya. Esos ya son los guarros escapados. Aquí decimos los guarros escapados. Se nos está yendo de las manos y a la cosita, ¿eh? Señores. Muchas gracias. Con el bola. Aquí, en la Feria de Alora. Os invito, os invito a que vengáis. Este año, si no podéis, venid el año que viene. Vais a repetir. Hay que venir a la Feria de Alora porque, mira, es la primera vez que vengo de la Feria de Noche y me lo estoy pasando del carajo, en verdad, ¿eh? Y vine a la Feria de Día, tenéis el cazo, empalméis con la de noche y mirad dónde estamos ahora. Eso lo hacemos, pero mañana. O sea, empalmamos de noche con la de día. A ti te gusta mañana la fiesta, la espuma, ¿no? No, yo no me meto ahí. Yo me ducho en mi casa. Yo aquí no me ducho. Espuma para los jóvenes. Yo ya estoy mayor. Señores, Feria de Alora 2016. Aquí seguimos. ¿Algo va a zarar? Un saludito de parte del bola. ¿Algo va a zarar? Álvaro, álvaro. Álvaro, álvaro. ¡Gracias!